Yo no me bañara. ¿Usted no se bañara? Ahí donde... ¿En qué zona es? Perdón. En el centro del lago, los parámetros son menores. Y el propio ministro de Medio Ambiente, Fernando López, considera inapropiado introducirse en el lago de Coatepeque por los altos niveles fecales que lo contaminan. Hay sectores, principalmente el sector de la bendición, en el lago de Coatepeque, en la zona noreste, que tienen hasta 35 veces por arriba de los parámetros aceptables coliformes fecales. ¿Residuos fecales? Correcto. Entonces es un tema bastante serio. Ya nos estamos coordinando con la Fundación Coatepeque. El ministro asegura que son los negocios y las personas que viven alrededor del lago las que no realizan buenas prácticas sanitarias, lo que ha provocado que cada vez los niveles de contaminación sean más grandes. La extracción excesiva de agua que tiene el lago, la segunda es... ¿La ocupan para riego, verdad? Se usa, venden el agua. Hay empresas que venden el agua. La segunda es la contaminación orgánica que tiene, a veces hay letrinas o fosas sépticas que están demasiado cerca de la orilla. Y la última, pues el uso irresponsable del lago, que es gente que simplemente tira los desechos al agua. Entonces realmente es un ecosistema que está seriamente degradado. Hemos hecho sondeos en varias zonas y hay zonas en las que hay menos, pues obviamente, pero sí es bien importante que la población tome conciencia. Además, el titular reconoció que otro lago por el que pasa por una situación de contaminación es el lago de Ilopango y lo atribuye a la falta de plantas de tratamientos. El lago de Ilopango está sufriendo bastante contaminación debido a las diferentes fábricas que tienen sus productos y también a la falta de plantas de tratamiento que pueden generar que los desechos vayan a parar al agua. Ante esta situación, aseguró que las alcaldías locales deben realizar diferentes acciones para prevenir y poder solucionar el problema de la contaminación. Hay que hacer bastantes acciones, primero de saneamiento, hay un saneamiento importante, son 8 mil familias las que viven alrededor del lago, entonces hay que hacer un trabajo en conjunto. Además, informó que en lo más profundo de los lagos o en la parte central de los mismos es la mejor zona para introducirse, porque la contaminación no llega hasta ahí. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.